¡Hola chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo bien, gracias por preguntar. Bueno, antes de empezar el vídeo de hoy os quiero comentar varias cositas, así que lo voy a hacer rápido para que esto no se haga muy largo, ¿vale? Lo primero de todo quería dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que venís de parte de Mario. Muchísimas gracias por suscribiros, muchísimas gracias por quedaros, por darle una oportunidad al canal y no os vais a arrepentir, nos lo vamos a pasar de puta madre. La segunda cosa que quiero decir es, bueno, darle las gracias a Mario por lo que hizo, porque bueno, no tenía por qué hacerlo y lo hizo y bueno, pues fue increíble. Así que muchísimas gracias, tío, eres fantástico y ya sabes que cualquier cosa que necesites aquí me tienes. También quería agradecer y hacer una mención a todos los suscriptores que estabais de antes de todo esto, ¿no? Que ya lleváis apoyando el canal desde el principio, aunque llevamos muy poquito, pero sí quería hacer una mención especial a algunos de vosotros, de forma simbólica, nombrar a algunos para daros las gracias por el apoyo desde el principio, ¿vale? Lo siguiente que os quería decir, bueno, era un poco animaros a que echéis un vistazo a los vídeos que ya hay, sobre todo a uno en especial que creo que os puede molar mucho y que puede ser muy interesante para todos vosotros, que es una predicción de la segunda ronda de Iconswaps. He hecho un vídeo en el que he tratado de hacer una predicción bajo una serie de parámetros, fijándome en lo que han sido los primeros Iconswaps, de la segunda ronda, la segunda tanda de Iconswaps que va a salir, pues supongo que ya el mes que viene. En el mismo vídeo explico todo, exactamente el por qué he elegido a cada jugador, así que os lo voy a dejar por aquí en una tarjetita y de echarle un vistazo que creo que os puede resultar muy interesante. Vale, en el vídeo que os traigo hoy vamos a abrir 5 o 6 mejoras del equipo de la semana, alguna de ellas transferible, vamos a abrir mejoras de todas las ligas, varias, no sé cuántas, todas las que se puedan y... y nada, y ya está. Recordaros que mañana se viene el episodio 2 del modo carrera de entrenador, no os lo perdáis, por favor. Gracias por todos los comentarios, seguid comentando a saco, yo os leo a todos, y a los que comentáis que soy calvo, ya lo sabía, gracias. Pero vamos, que podéis seguir comentándolo, ¿eh? Y por último, antes de empezar el vídeo, quería pediros que aguantéis hasta el final del vídeo, porque al final del vídeo os voy a hacer una propuesta sobre una nueva serie que he pensado traer al canal, y me gustaría que en comentarios me dejarais vuestra opinión. Otra cosita, pasaros si queréis por mi Instagram, que os lo voy a dejar por aquí, es salgadocm, y además de poder ver allí la foto que tengo con el DJ, también voy anunciando allí todos los vídeos que vaya a ir subiendo, directos que vaya a hacer, etcétera, etcétera. Además, allí también subo información sobre todos mis proyectos y doblajes random. También podéis seguirme en Twitter, que es arroba salgadocm, también os lo dejo por aquí, allí también anuncio todos los vídeos que subo y todos los directos que empiezo. Y además, también podéis suscribiros al canal de Twitch, que es salgadogamesogt. El FUTChampion lo suelo jugar todo entero en directo, entre YouTube y Twitch. De todas formas, lo tenéis todo en la descripción. Y por mi parte nada más, os dejo con el vídeo y nos vemos al final. Os dejo con el vídeo, chicos. Y sí, soy súper calvo. Soy calvísimo. Calvísimo. Bueno, he hecho unos poquitos. Tengo ahí nueve o diez sobres. Entonces, lo que vamos a hacer es que los voy a abrir todos, no va a tocar una putísima mierda, y ya está. Y ya luego, pues, a lo mejor os dejo algún bonus clip. Entonces, vamos a ver qué pasa. A ver si hay suerte. Y ya con lo que sea, pues ya... Venga. ¿Por cuál empezamos? A ver. Tenemos tres del equipo de la semana intransferibles. Uno de la Premier. ¡Uy, que ya le he dado! Vamos a ver. No camina. Muy bien. Qué guay. Venga, a ver el de la Liga. La Liga Española. Este sí, ¿eh? Este va a ser. Pero al menos... Argentina. MCD. Vanega. Vanega. Qué bueno. No está mal porque lo hemos entregado. Pues bueno. Hombre, todo lo que sea de 83 para arriba, pues no está mal porque nos sirven para hacer. Mira, otro de 83. Pues bien. Nos sirve para hacer más de estos de... Del equipo de la semana. Vamos a abrir uno de estos del equipo de la semana en el que os recuerdo que puede salir Cristiano y puede salir Messi y puede salir Mbappé. ¿Vale? Os lo recuerdo. Y son también. Puede salir. Pero, claro. En realidad lo que va a salir es... No camina. Así va a empezar. Francés. MD. Claro. Este hijo de puta. Sabía que me iba a salir. Macho. Es que además no solo me va a salir. Es que me va a salir dos veces y lo voy a tener que descartar. Vamos a abrir... Likant y sería... Venga. A ver si sale Neymar. En este me va a salir Neymar. ¿Lo notáis? ¿Lo presentís? O Mbappé. Mira. Ah, no camina. Pero. Holandés. SD. ¡Bueno! Bueno, Depay. 84 de media. Guay para entregarlo. Pero incluso... Es que es utilizable Depay. Pero vamos, que no lo voy a utilizar. Lo voy a entregar. Vale. Vamos a ver el de la serie A. Y aquí es donde nos va a salir Cristiano. Cristiano If. ¿Lo notáis? Es que se huele. Mira, mira, mira. Mira. Ay, no camina. Pero es italiano. Portero. Del Torino. Sirigu. Medio 84. Pues vale. 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 ¿Y Lucas Leiva? Bueno. Vamos a abrir otro de la Premier. Todo lo que sea de medio 83 para arriba ya me conformo. No pido más. Fíjate lo que te digo. No camina. No me camina ninguno, macho. Pero es que no es ni panel. Pedrito. Venga, Pedrito. Vamos a ver con el de la Liga. Puede ser. Va lento. Pero no camina. ¿Es español? ¿Delantero centro? ¿Del Atlético de Madrid? ¿Morata o Diego Costa? Diego Costa. Muy bien, Diego Costa. Pues gracias. Estupendo. Venga, vamos a abrir estos dos que quedan del equipo de la semana. A ver qué pasa. A ver si caminan. Podría caminar alguno. Por la ilusión, más que nada. Brasil. Defensa central. Pablo, ¿verdad? ¿A qué des Pablo? Porque me tiene que salir Pablo. Porque Pablo me tiene que salir. Me tiene que salir el francés de antes y Pablo. Y ahora en el tercer sobre me va a salir o el francés de antes o Pablo. Y lo voy a tener que descartar. ¡Venga! ¡Venga! ¡Que no me va a caminar ni uno! ¡Uy, camina! ¡Ah, Brasil! ¿Quién ha ido? ¡Entero centro! ¡Ah, Talisca! ¡Mamá! La verdad es que Talisca tiene muy buenos números para ponerlo de MCEO, macho. Pero claro. Creo que lo entregaré. ¿No? ¡Oh, qué cojones! ¡Oh, qué cojones! Pasa que no me va a salir nada mejor que Talisca. ¡Entregamos! ¡Entregamos! Y ahora vamos a tener un transferible. ¡Oye! Que salga lo que salga. Pues quieras que no, pues se vende. Y oye, pues aunque sea se descarta, ¿no? ¡Le vamos a dar! ¡Le vamos a dar! ¡Le vamos a dar! ¡No camina, tío! ¡De verdad! ¡Joder, macho! ¡No camina! ¡Me da 82! ¡No me van! ¡Nos pegan! Eh, venga, que nos pegan. ¡Nos pegan! ¡Le doy! ¡Es transferible! ¡Camíname, por favor! ¡Aunque sea! ¡Ay, camina! ¡Español! ¡MCEO! ¡Canales! ¡Es canales! ¡Pero por qué canales! Bueno... ¡Pues nada! ¡Yo he hecho todo lo que he podido! ¡Yo ya más no puedo! ¡Yo ya más no puedo hacer! ¡Cuánto vale con él! Bueno chicos, pues vamos con un bonus clip, ¿vale? Tengo unos cuantos sobres más preparados, unas cuantas mejoras de ligas, una mejorita por ahí del equipo de la semana, algún sobrecito suelto por ahí más. Así que vamos a darle caña. Os enseño rápidamente el equipito que estoy preparando para el próximo FUT Champions, que va a ser mi segundo FUT Champions. Sabéis que yo no juego FUT Champions todas las semanas porque no tengo tiempo, pero una semana sí, una no más o menos, sí me gustaría jugarlo. Este mes pasado me ha sido imposible, así que ya este mes empiezo a jugar una semana sí, una no. Esta semana mi intención es jugarlo, este fin de, entonces el que viene pues no podré. Pero este fin de sí. Y esta es la plantillita que me estoy preparando. La enseño un poco así por encima. Como veis en los Iconswaps he elegido al final a Roberto Carlos y a Guardiola porque iba a cogerme a Crespo, pero no me apetecía seguir haciendo los desafíos, estaba harto. Así que dije, pues ya está. Me quedo con lo que tengo y me cogí a Roberto Carlos y Guardiola, que la verdad que tiene muy buena pinta para estar ahí. No es la hostia, pero está bien. Y Roberto Carlos me hace mucha ilusión, así que estoy muy contento. Y luego, como veis, pues tengo intención de fichar a Neuer, que lo vendí porque había subido mucho de precio. Y a Aubameyang, que tampoco lo he comprado todavía porque también estaba un poco caro y sé que va a bajar. Entonces voy a esperarme un poquito. Bueno, dicho todo esto, vamos a abrir sobres. Empezamos por este mismo, venga. ¿Para qué vamos a andarnos con tonterías? Si... ¡Oh! ¡Qué lisez! ¡Joder, mil monedas! Vamos, yo quería. Y con esas 286 mil monedas, pues la intención es hacer los fichajes de Neuer a Aubameyang. Y la idea es que sobre para seguir ahorrando, para ir mejorando el equipo coja papas. Me gustaría a lo mejor un Wignalduniv, a lo mejor, o alguna cosa así, para mejorar el equipo. Bueno, aquí están los... Sobre tres jugadores de la liga. ¿Cómo tres jugadores? Que no he hecho uno de estos, en vez de los otros. Que no, que yo quería hacerme uno de más 81. ¡Ay, qué gañón! Abrimos los sobres a lo único, ¿primeros? Primero. O uno. Abrimos uno y luego abrimos los otros. A ver, ¿qué pasa? ¡Joder, no me camina ni Dios! ¡Pero es que ni panel! Vaya, vaya cara. ¡De borracho! Pues me he hecho uno de estos sin querer, chicos. ¡Qué horror! Renato, gracias por venir con esa coro. ¡Venga! ¡De la Premier! ¡Vamos a darle! ¡Ah, no camine! ¡Pero es panel! ¿Le van? ¿He me ciego? ¡Oh, sí! Pues muchísimas gracias, Osil, por venir. Me dio 84, pues bueno. Vamos a darle uno de la liga... Y parece que... Es Yves, pero no camina. Brasil, defensa... Pablo es Pablo. Pablo. Bueno, Pablo. Pues... Gracias. Pero esa versión va a ver. ¿No? O Ben Yed, ¿eh? No habría pasado nada. Yo tampoco me habría puesto aquí... No me habría quejado, a lo mejor, ¿no? Vamos a ver... No, camina. Pero es Yves también. Parece, ¿no? Italiano. Portero. Del Torino. No, no es Yves. Es... Sí, digo. Pues también. Muy bien. De la liga. De la liga tenemos tres. Le vamos a dar a uno. De los tres. A ver qué pasa. ¿Puede ser? No. No. Tío, qué pesado. Me ha salido ya... Tres veces. ¡Eder! Pero que ya te tengo, intransferible. Tengo que descartarlo. ¡Ay, qué asco de vida! Eh, voy a abrir otro de la liga. Que toco vos. Hola, hola. Hola, hola. Eh, ¿puede ser? ¡Camina, Esif! ¿Pelga? ¿SDI? ¡Jazar! ¡Y juegos sin extremos! ¡Qué mierda, joder! ¡Pero que me ha salido el puto Hazar, Yves! ¡Pero que me ha salido el puto Jozor! ¡Era un sobre de mierda de estos! ¡Pero qué pasa! ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Tengo que cambiar todo el equipo porque no puedo dejarlo en el banquillo. ¡Joder! Bendito problema, también te lo digo. Bueno. ¡Qué potra! Bueno, pues ahí lo tenéis. Es que no quiero quitarlo. Vamos a observarlo. Bueno, yo creo que ya. Y detrás... ¡Lukas Vázquez! Bueno. ¡Nos pegan! Pues yo creo que ya... Ya está. Vamos a terminar de abrir los ojos, pero yo ya... Pues yo ya. Yo con esto ya no... Yo ya... No me puedo quejar. Claro. ¡Nos pegan! ¡Nos pegan! ¿Puede ser? ¡Ojo! Ah, ni camina. Entonces es francés. MC. Ah... Claro, claro. Aguar. De la serie... ¿Puede ser Cristian? Pero no. Por lo que sea, pues no es. Es Balotelli. Entonces... ¡Ojo! ¡Puede ser! Es que yo no detecto cuándo es panel y cuándo no, la verdad. Guardado. Pues guardado, te quedas. Vamos a abrir el logro único, primero, porque suele ser mi panel. Vamos a ver qué pasa. Puede ser. No camina. ¿Pero por qué? Francés. Defensa. ¿Pero tú quién eres? ¿Pero quién eres? ¡Por favor! Bueno, chicos. Pues vamos a abrir el sobre del jugador del equipo de la semana asegurado, que es intransferible. Y a ver qué pasa. ¿Qué ha le dado? ¡No lo quiero ver! ¡No lo quiero ver! ¿No camina? ¡Brasileño! Defensa central... ¡Pablo! ¡Oh! ¡Forsber! Bueno. Eh... ¡Forsber! Me la pelas, Forsber, la verdad. Que no me voy a volver a ver. Me la pelas. Pero... ¿Y si me hago uno transferible con los dos que tengo ahora? ¡Qué travieso! ¡Qué travieso! Vale, chicos. Pues ya está. Ya la tengo. Esto es una mejora del equipo de la semana transferible. O sea, que toque lo que toque lo podremos vender. A ver si hay suerte y toca algo que sea... Que no sea descarte. Que sea algo más gordo de descarte, ¿no? Que podamos venderlo más o menos bien. A ver si le sacamos ahí 20.000 monedillas. Aunque sea. Vamos a ver si hay suerte. Le voy a dar... Que sea lo que Dios quiera. Ahí dejo el mando. ¡Que camine! ¡Camina! ¡Bueno, Keylor Navas! ¡Bueno! Oye, pues no está mal. No está mal. No creo que sea descarte. Sumo en portero. 89 de media. Muy buenas stats. ¡Naaa! Iba a hacer... ¡Naaa! Bueno, pues... Yo creo que ha sido un pack opening brutal. Yo creo que ha estado genial. Yo creo que ha sido el mejor pack opening que he hecho este año. Así que... Súper bien. Súper contento. Con este Keylor Navas y ese pedazo de Eden Hazard. Que lo vamos a disfrutar muchísimo. FUT Champions. Y nada más. No os vayáis. Que os voy a hacer una propuesta... Ahora mismo. Bueno, acabo de mirar el precio de Navas. Y cuesta 45.000 monedas. Así que bastante bien. Lo que os quería comentar es lo siguiente. Vamos a ver. En este canal... Para los nuevos... Os cuento. Tenemos los domingos... Vídeo de Star Wars. Que es una serie excepcional que estoy haciendo. Porque me apetecía mucho probar este juego y subirlo al canal. ¿Vale? Pero yo normalmente solo subiré FIFA o juegos de realidad virtual. Esto es una excepción. Pero bueno. Los domingos tenemos Star Wars. Los lunes tenemos vídeo de realidad virtual. Que ahora mismo estamos con la serie Astrobot. Que es una serie brutal. Que os recomiendo a todos que la veáis. En la que también os cuento que los primeros vídeos que son los que estoy subiendo ahora. Los grabé hace tiempo y tienen peor calidad de imagen y de sonido. Pero los vídeos posteriores ya creo que a partir del cuarto, el quinto, el sexto. Ya tienen mejor calidad de imagen. Mejor calidad de sonido. Incluso ya podréis verme. Porque en los vídeos de ahora no se me ve a mí. Pero en los de después sí se me verá a mí. En un recuadro arriba con las gafas puestas. ¿Vale? Y en cuanto acabe esta serie empezaremos otra. Hay un juego por ahí de fútbol de realidad virtual. Que tengo ganas de probar y traerlo al canal a ver qué pasa. Y luego hay otro por ahí que tiene muy buena pinta de tiros. Que también tengo ganas de probar. Y en febrero se vendrá el Iron Man de realidad virtual que va a ser la hostia. Recapitulemos. Tenemos los domingos Star Wars. Los lunes realidad virtual. Y los miércoles modo carrera de entrenador. Dejo jueves, viernes y sábados para Recompensas y Food Champions. La semana que no haya el Food Champions pues no. Y la semana que sí pues sí. Tendremos directo viernes, un directo sábado y otro directo el domingo por la noche a saco toda la noche. Hasta las 5 de la mañana. El martes que es hoy se nos queda un poco cojo. O sea, no hay nada. No tengo vídeo para los martes. Y he pensado que si os apetece podemos traer una serie de modo carrera de jugador. Entonces, me gustaría que me dejarais en comentarios si os apetece que traiga un modo carrera de jugador. Que no sé si hay mucha gente que lo esté haciendo y puede ser guay, puede ser interesante, puede molar. Me crearé un calvo y lo pondremos a jugar. Jugaremos solo con mi jugador y con la cámara esta que va así por detrás del jugador. Que parece que estás dentro del campo que mola mucho, ¿vale? Vale, necesito que me digáis en comentarios si os apetece que traiga esta serie y si os apetece que me digáis en qué equipo queréis que empiece. Entonces, lo ideal sería empezar en un equipo de segunda división, de segunda división española o inglesa. Entonces, me gustaría que me dijerais qué equipo os apetece que sea un equipo que conozcamos. Que sea un equipo de segunda división española, de segunda división inglesa, que también hay equipos chulos, ¿vale? Entonces, esa es vuestra misión. Dejadme en comentarios si os apetece esta serie y en qué equipo os apetece que empecemos. Nada más, chicos. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Espero que os esté molando todo lo que voy trayendo. Y lo que os digo siempre, chicos. Dejad un like y suscribiros si veis que tal. Y ya con lo que sea, ¡pon ya! Si eso ya... Venga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!